Y estamos muy contentos porque está aquí con nosotros nuestro amigo Emanuel Márquez que nos va a hablar justamente de una obra de teatro que vale muchísimo la pena que ustedes vayan a ver La introducción del tabaco. Bienvenido Emanuel. Gracias, muchas gracias. Pues sí, me gustaría mucho invitarlos. La introducción del tabaco es un monólogo escrito y dirigido por Irán Molina que está un poco loco, que es de estos amaturos que tiene como obsesiones en ponerse a investigar cosas que a nadie le importan. Y entonces sobre eso se puso a investigar y a trabajar sobre esta cuestión de los piratas del siglo XVI. Y aparece el tal Francis Drake, que fue un pirata inglés, canalla, colonia, pues como todos los piratas, digamos. Y entonces, pero que llevó el tabaco a Europa. Pero no se lo reconocieron, porque en ese momento Walter Raleigh andaba tirando a la reina y entonces era poeta y era, y este andaba con una chamba y etc. Entonces este como buen canalla, pues está enojado, porque esta cosa, este privilegio de matar a 8 millones de personas al año por problemas relacionados con el tabaquismo, pues es un crédito que le quitaron a él, que le hubiera gustado tener él. Entonces sobre eso versa un poco, digamos, toda esta rara historia que empieza en el siglo XVI y termina en el siglo XXXII. Pero justamente este tema va entrelazando otras situaciones, ¿no? Porque no nada más hablamos del tabaco, sino todo lo que se va juntando en aquella época con esta introducción del tabaco, ¿no? Pues sí, y lo que representa el tabaco ahorita. Así es. Y lo que representa, por ejemplo, todas estas cosas, todos los que fueron los grandes descubrimientos y que se convirtieron en algunos casos en la tragedia, digamos, de aquellos que lo tenían, ¿no? Como el té, ¿no? Como este tipo de cosas, ¿no? Así es. Estas cosas que no eran conocidas. En este caso el tabaco, pues es una historia muy particular, porque además es una historia que sacan de los indios este tabaco, se convierte en un privilegio de reyes. Después, en los setentas, ochentas del año pasado, del siglo pasado, fumaba Mauricio Garcés y fumábamos todos, ¿no? Exacto. Y si no fumabas, estabas mal visto, eras tonto. La gente que no fumaba era como tonta, ¿no? Oye, pero es muy interesante esta apuesta, porque al final de cuentas, cuando tú hablabas, cuando tú me hablabas a mí del título, pues para mí el tabaco, pues yo decía, no, pues para mí el tabaco es malo. Pero aquí estamos hablando de la historia, de cómo se introduce, de alguna forma, desde, como bien dicen, todo tiene una historia, todo tiene un comienzo, porque te vuelvo a repetir, tú me hablas a mí de eso y pues yo lo veo como algo malo, pero aquí estamos hablando de la historia. Claro. Y todo tiene su bueno y su malo. Exacto. Es la cosa, porque dices, el tabaco es malo, ¿por qué? O sea, ¿por qué es malo? No, el tabaco es malo como se utilizó. El tabaco es malo con lo que le ponen ahora, pero el tabaco es la medicina. Exacto. El tabaco tiene muchísimas propiedades, puede hacer muchas cosas con ella, no nada más cigarros en los que los mezclan con pólvora para que no se apague, no, con un tabaco, no, con una serie de cosas, ¿no? Entonces, un poco de eso habla la obra, ¿no? De no seamos hipócritas. Sí, ¿me entiendes? A todos nos gusta tener un vicio. Y justamente en este sentido de lo que decía, que el tabaco no es malo, ¿cómo logran retratar pues toda esta evolución que ha habido alrededor del tabaco, pues desde su consumo, desde su preparación de estos químicos, ¿lo traspasan dentro de la historia? Pues mira, a la hora de lograr, el tabaco empieza como muy histórico, pero hoy ya se da la vuelta y se pone el espalda. Ah, ¿qué? Entonces, de alguna manera se juega mucho con esta. Pero sobre todo, todo es alrededor de la hipocresía, ¿no? De estos personajes que se convirtieron en héroes, de estos canallas. Finalmente la obra, a mí me gustó cuando me la leyó, porque pues es una obra que se trata de malos. Claro, esta es un maldito, ¿no? Entonces eso, digamos, eso, en estos tiempos en los que somos tan correctos y en los que queremos ir al teatro a ver las cosas como nos gustaría, ¿no? Y somos capaces de acosar a Shakespeare de violencia en el escenario por haber escrito hotelo y matar a una mujer. En estos momentos creo que es muy importante volver otra vez, bueno, a mí como titiritero siempre me enamoras de eso, ¿no? De sacar otra vez el polichimera y el malo y verlo y analizarlo y ver que con todo lo que digan y las moralinas, el maldito sigue saliendo victorioso. Exacto. Y si no, dime por qué están bombardeando, hoy te la vi. Claro, 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 claro. Oye, pero para que nos, para que le quede claro al público, esta obra no pretende ser moralista. No, 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 no. Y tampoco en salsa, en tabaco, solo habla. Y políticamente correcto. Exacto. Se fuma, empezamos por ahí, se fuma. O sea, ¿cómo es que ya no se fue a fumar en los teatros? ¿Cómo es que ya no puedes fumar en los bares? ¿Alguien que me explique esto? No. Si no, el flujo me dice, ¿en qué momento? Ah, pero se puede seguir bebiendo. O sea, sí puede seguir provocándote el hígado, el cáncer en el hígado, pero no en los pulmones. Exacto. ¿Quién decide en dónde tienes que implantarte el cáncer? Exacto. ¿Por qué no te dan mejor la posibilidad de que tú escojas? Un poco de eso trata la obra, ¿no? Exacto. Pasa como ahorita con esta situación aquí en Ciudad de México de las bolsas de plástico. Exacto. Que de todos lados se las producen. Exacto. Pero si pagas dos pesitos. Ah, claro. Exacto. Ya, se acabó. Así pasa algo similar con el tabaco. A mí, por ejemplo, yo en lo personal, yo te puedo decir que cuando voy a lo mejor a algún bar o cosas así, yo no fumo. Ajá. Pero el olor del cigarro es algo que dentro del ambiente a mí me gusta. Claro. O por ejemplo, el olor que percibo cuando estás tomando una taza de café. Claro. O sea, ese tipo, a mí sí me gusta ese aroma. O cuando te divorcias. ¿Cómo se puede divorciar? Exacto. Yo puedo decir, a lo mejor el tabaco me está haciendo mal porque como dijeran, soy un fumador pasado. Pero al final de cuentas yo estoy decidiendo. O sea, al final de cuentas nadie me está obligando, pero es algo dentro del ambiente que me gusta. Claro. O sea, el olor, yo no lo fumo, pero me gusta este aroma. A lo mejor ahí estoy políticamente incorrecto, pero es algo que yo estoy diciendo como lo que tú acabas de decir hace un momento. ¿Quién te dice que sí esto? ¿Quién te dice que no? Claro. Además, lo que yo digo, ¿por qué no crear espacios para en vez de prohibir todos los espacios? Exacto. ¿No? Si a ti te gusta fumar, vete a un bar en donde se pueda fumar. Digo, se está tomando que también hace un año y te lo están acomodando con unos chetos que también te roban. Por fortuna tenemos diabetes horrela. O sea, que no nos cuiden. Exacto. Por fortuna tenemos el libro albedrío de decir, ¿no? Dónde queremos y dónde más. ¿Dónde? Y pues tomando este libro albedrío, que la gente vaya a ver la introducción al tabaco dónde, cuándo, a qué hora, para que la gente vaya, por favor. Estamos en un lugar bien bonito que se llama el Centro Cultural del Hormiguero, que es un centro cultural que está bien padre y que está en Gabriel Mancera, casi es con Félix Cuevas. Ok. O sea, está muy bonito. Te puedes estacionar ahí frente al parquecito. Si llegas en metro, te bajas en el metro Zapata y caminas exactamente ocho minutos. Ok. Este, ¿no? Te puede dejar también el metrobús que va sobre Félix Cuevas o te vienes caminando desde Insurgentes. Ahí sí ya está un poquito más de flojera. Así es. Ya son como seis cuadras. Pero, digo, ahí y hay una estación de ECOVICI a la vuelta. Entonces, hay diferentes maneras de llegar. Ok. Y estamos los miércoles a las ocho de la noche. Ok. En esta experiencia de contar una historia de un maldito ante poca gente, a los ojos, en un ambiente íntimo, en esta cosa que ahora llaman teatro inmersivo. Que yo digo, pues todo el teatro es inmersivo. Sí, porque... De generar este ambiente. Exacto. Pero es que ahora ya son las nuevas tendencias. Exacto. Tenemos que adaptarnos a las nuevas tendencias. Exacto. Es decir, no nos escondemos para fumarnos. Tenemos doce años. Exacto. Pues con toda esta irreverencia que trae la obra de teatro, pues te despedimos. Muchísimas gracias, Emanuel. Por haber venido a contarnos de ella. La gente ya tiene ahí, pues, todos los datos para que vayan a ver esta puesta escena. Es una obra corta, de una hora, es muy divertida, se utilizan títeres, muñecos, es irreverente. Y si entiendes de algún vicio o ganas de adquirir algún vicio, venga, vamos. Exactamente. Muchísimas gracias y mucho éxito de la obra. Gracias a ustedes.